Plipi, 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 vamos a aprender con mucha diversión, plipi, plipi, hay tanto que aprender que querrás gritar, plipi. ¡Muy bien aplauso para él! 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 ¡Muy bien! ¿Tú cómo estás? ¡Yo estoy excelente porque a mí me dijeron que hoy vamos a venir a la fiesta donde están los niños más animados de Pado Santiago! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Luli, ¿pero dónde está el cumpleañero? Yo creo que ya lo viqué, pero quiero que me levante la mano. ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el cumpleañero? ¿Y por qué me levanta la mano? A ver, la manito arriba del cumpleañero. ¡Muy bien aplauso para él! ¿Qué tal Luli? Si le deseamos todos juntos en estos momentos un feliz cumpleaños a Mateo. Todos juntos con la cuenta de tres. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Feliz cumpleaños Mateo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz cumpleaños Mateo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cómo te recibieron? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡El día de hoy tenemos muchas sorpresas Lili! Así es. Bueno, te recuerdo que tenemos que hacer algo muy muy importante antes de hacer todas las sorpresas y todas las actividades que tenemos preparadas para todos ustedes. ¿Qué les parece hacer una promesa? ¿Te parece? Pero por supuesto que la vamos a hacer acompañado de todos nuestros amigos y de los papitos y mamitas que están presentes. Así que vamos a iniciar entonces con la promesa y te seguimos Luli. ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Vamos a levantar todos la manito derecha! ¡A ver! ¡Todo la manito derecha! ¡A ver! ¡La manito derecha! ¡Con la otra manito! ¡Eso! Vamos a levantar la manito. ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Todos repitiendo! ¡Vamos repitiendo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Prometo! ¡Prometo! ¡Portarme muy bien! ¡Portarme muy bien! ¡Comerme toda la comida! ¡Comerme toda la comida! ¡Hacer todas mis tareas! ¡Hacer todas mis tareas! ¡Pero Lili, no me está quedando claro! ¡No lo estoy escuchando! ¡A ver! ¡Yo tampoco lo estoy escuchando muy bien! ¡Hacer todas mis... ¡Tareas! ¡Muy bien! ¡Obedecer siempre a mis padres! ¡Obedecer siempre a mis padres! ¡Muy bien! ¡Y por último! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Hacerle bullying a mis amigos! ¡Claro que no! ¡Nunca! ¡Hacerle bullying a mis amigos! ¡A ver! ¡Yo no los escuché! ¡Nunca! ¡Hacerle bullying a mis... ¡Amigos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos entonces a darle un fuerte aplauso a nuestros amigos! ¡Hacemos que acaban de hacer esa promesa! ¡Van a hacer todas sus tareas! ¡Van a obedecer a sus papitos! ¡Y nunca le van a hacer bullying a sus amigos! ¿Le van a hacer bullying a sus amigos? ¡No! ¡Hola Mateo! ¡Acá está Mateo! ¡Vamos a preguntarle! ¡El primero es a Blipi! ¿Sabes que yo estoy escuchando el sonido de esos motores? ¡A ver! ¡Tenemos un tractor! ¿Hace eso? ¿Se conoce Blipi tractor? ¡Sí! ¡Creo que es un tractor! ¡A la cuenta de tres, gritemos Blipi tractor! ¡Vamos! ¡Ayudemos a hablar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Blipi tractor! ¡Tractores! ¡Tractores! ¡Te divertidas! ¡Tractores! ¡Tractores! ¡Van a trabajar! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¡Tractores! ¡Tractores trabajan de día! ¡Tractores trabajan de noche! ¡Tractores trabajan de noche! ¡Al levantar el reloj! ¡Hay que apretarlo bien! Son de muchos colores Son de muchos colores Verde, rojo, azul ¡Amarillo! ¡O morado! Yo quiero manejarlo ¡Vamos todos a manejar el tractor! ¡Yo quiero también! ¡Tractores! 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 ¡De divertidas! ¡Tractores! 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 ¡Para trabajar! Tienen ruedas muy grandes para no desvalar Tienen fuertes motores y así van a soñar Y dice... Que estás en una granja, pide ir a pasear ¿Con qué? Con el granjero y su tractor, mucho te divertirás Tractores, tractores, te divertirás Tractores, tractores, van a trabajar ¡Sole Jimmy! ¡Ah, me gusta la canción del tractor! ¡Eres un fuerte aplauso para nuestro gran amigo Clippy! Y por supuesto, nuestro amigo Lumi Van Fin Ya con esto comenzamos a despedirnos de nuestros amigos Así que los invitamos a todos los niños y niñas a darles un gran abrazo A darles un montón de manos a nuestros amigos que ya se van despidiendo Oye, nosotros como CM Animaciones Chile Los invitamos a seguirnos en redes sociales Nos pueden seguir en Instagram como Arroba CM Animaciones.cl Y también nos pueden seguir en Facebook como Producción de Eventos CM Animaciones Chile Y en Youtube como CM Animaciones TV Para nosotros fue un gusto participar junto a ustedes Y celebrar esta gran cumpleaños junto a Mateo Nos vamos despidiendo entonces Muchas gracias a todos Te dimos un gran aplauso para Edith ¡Así es! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Entonces ya hicimos esta gran promesa Porque es muy, muy importante Recuerda... ¡Moviendo! ¡Ahora vamos a decir que no! ¡Moviendo la cabeza! ¡Moviendo! ¡Que no! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Muy bien! Si movemos ahora entonces nuestros hombros ¡Movemos los hombros! ¡A ver! ¡Los manitos en los hombros! ¡Y los movemos! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Mira cómo le hace! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a mover entonces nuestra cintura! ¡A ver! ¡De un lado al otro! ¡Vamos a ver! ¿Cómo lo hace? ¡Eso! ¡Vamos a mover todo! ¡De un lado! ¡Hace! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos a seguir estirando! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Matro! ¡Y cinco! ¡Ahora la otra pierna Luli! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos entonces a hacerlos con los papitos! ¡Que hoy teníamos un montón de papitos! ¡Bien fuerte! ¡Vamos los papitos! ¡Por acá! ¡Acá hay una voluntaria! ¡A ver! ¡Vamos ahora con un voluntario por acá! ¡Venga! 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 ¡Venga un aplauso para el Mercía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!